No es crítica, realmente estamos atravesando una situación bien compleja. Hay iniciativas de ley que quieren limitar la libertad de expresión a través de un ciberacoso, se supone. Que plantea, por ejemplo, que cualquier crítica contra un funcionario público a través de memes o una publicación en redes pueda ser criminalizada y los funcionarios denunciar a las personas que lo critican. La otra es que hay otra iniciativa de ley también para limitar las manifestaciones. Se está dando la captura de periodistas. O sea, hay un clima de restricción del espacio público. Entonces la situación de Guatemala es muy compleja. Digamos, se añade a otros países acá en Centroamérica que también de la misma forma están tendiendo hacia ese tipo de restricciones. Y pues es muy preocupante lo que está sucediendo en nuestra región. La sociedad civil y en general la ciudadanía ha reaccionado de muchas formas. O sea, han habido manifestaciones, han habido denuncias públicas, han habido acciones legales. Es decir, ha habido una amalgama de actividades que se han realizado, pero poco a poco se ha ido restringiendo cada día más el espacio público. Digamos, los tribunales ya no reaccionan a las demandas o a las acciones legales que plantea la sociedad civil. Las manifestaciones han sido reprimidas, algunas personas han sido criminalizadas. Los periodistas que hacen críticas están siendo capturadas. Es decir, todo espacio de manifestación, todo espacio de denuncia está siendo restringido de forma en que las instituciones, lejos de atender las necesidades o la voz de las personas, pues prácticamente las terminan criminalizando o rechazando. Ese es el reto que tenemos nosotros como sociedad civil y como personas que atienden el quehacer público, de poder llegar exactamente a la gente. En nuestra región, por ejemplo, la tolerancia a la corrupción es muy grande. O sea, cualquier acto de corrupción pasa desapercibido en nuestros países, que se están robando los pupitres, las carreteras. Vemos cómo en mal estado vivimos, el transporte público no funciona, es caro, la gente no tiene, la gasolina sube. O sea, hay cuestiones muy estructurales que la gente soporta. Y ese es el reto, es cómo cambiarle esa conciencia a las personas. Cómo llegar para que haya cambios políticos, pero también cambios en una ciudadanía que mejore su cultura hacia la transparencia y hacia la lucha por la vida. Y finalmente, ¿quiénes son los principales autores de este acoso que viven en Guatemala? En Guatemala es, digamos, una red político-económica, que así es el nombre técnico, pero prácticamente es una alianza oficialista que involucra a Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los organismos del Estado, una pequeña oligarquía, digamos, algunos empresarios que tienen influencia sobre estas instituciones y lo más preocupante es el crimen organizado, digamos, el narcotráfico, que tiene influencia sobre todas estas instituciones. Gracias.